Música Música Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Música Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Picaros chiquititos Rájate como es a mí Picaros chiquititos Rájate como es a mí Pero hay quien pudiera Arrancarte lo de tu faz Fui solito los tuviera Y que me miraran a mí no más Pero hay quien pudiera Arrancarte lo de tu faz Fui solito los tuviera Y que me miraran a mí no más ¡Ay Dios mío! Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí ¡Ay Dios mío! Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí ¡Ya no pensé! Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí ¡Y no la quejemos! Esos ojitos son Dios Que me gustan a mí ¡Ah! Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí Esos ojitos sin Dios Que me gustan a mí ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Gracias por ver el video.